Este que ha hecho un recorrido desde el Palacio Nacional hasta el Congreso, ¿cuál es el próximo paso que darán para continuar llamando la atención de aquí en el Congreso Nacional y que pues se han escuchado sus reclamos? Hoy nosotros hemos anunciado de manera formal que tal vez esta sea la última visita al Congreso Nacional con la esperanza de que en los próximos días los senadores no permitan que este proyecto valer perima. De acuerdo al procedimiento constitucional, el día 12 de enero, si no se ha aprobado la pieza, habrá perimido. Y antes de que esto ocurra, nosotros estaremos reclamando el derecho que tiene cada trabajador a ceder a sus fondos de pensiones. Es bochornos, es vergonzoso que los senadores se expresen en la forma que lo han hecho de los trabajadores. Le han llamado delincuentes, le han llamado turbas porque han venido a reclamar. Y en el estado de desesperación se produjeron algunos altercados. Altercados que nosotros rechazamos no porque somos un pueblo cobarde, porque sabemos pelear, sabemos reclamar, como ya he advertido. Hoy tenemos una independencia, hoy somos soberanos, somos independientes porque tuvimos muchas batallas. Y si tenemos que llegar al término de librar nuevas batallas, vamos a llegar, no importa cuáles son las consecuencias. Pueden llevar a cualquier tribunal disciplinario de ese Congreso. Yo me colocaré de este lado del pueblo a defender al pueblo porque es un derecho que tienen los trabajadores. Los sectores que te critican esta forma de llamar la atención no solo vienen desde el Congreso, hay sectores también fuera del Congreso que critican esta forma, esta protesta, estas manifestaciones. Porque es un sistema, es un sistema corrupto, es un sistema mafioso, es un sistema que se ha apandillado para robarle al pueblo lo que le pertenece. Es un sistema que apoya un grupo de empresarios que juegan con la salud del pueblo, que juegan con los fondos de pensiones del pueblo y que hablan en los medios de pensiones dignas cuando sabemos que son pensiones de miseria. Hoy ustedes ven a esos oficiales.